Quiero darle tanto amor, tanta atención Y enseñarle a hacer su valor Quiero cuidarla El corazón Ay, ay, ay La quisiera de mí Con las mañanitas He cantado el rey David Por ser día de tu santo Hoy te cantamos Así Despierta, mi bien despierta Mira que amaneció Y a los paparillos cantan La luna ya se metió Turn right Turn left Mi placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que amaneció El día que tú naciste El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la ciudad de los lirios Cantaron los ruiz Cantaron los ruiz señores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día en que tú naciste Y a la luz del día nos dio 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 thumbnails y a la luz del día nos dio ¡A ti ver de noche! 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 A ti ver, a ti ver, a ti ver el dolor De los dos a tu seré, de los dos a tu seré De los dos a tu seré, de los dos a tu seré Hasta el año diez mil